Perdona No es tan fácil si no quiero mejorar Es fatal El reflejo que me encuentro cuando hablas de mi Y sigo entorpeciendo y desconociendo Mi forma no te atrepe, intento detenerlo Por ahí está Shibio, me irisiento hecho un incendio No fue un secreto y el secreto es aburrirse de él Es tan absurdo seguir con la procrastinación Me retiró del amor Encontré sin oscilar el chiste para permutar No piensen mal Soy de confiar Tengo los guantes puestos para no ensuciar Encontré sin oscilar el chiste para permutar No te hace mal 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 No te hace mal